Receta para hacer jamón fresco con salsa de piña. Una interpretación contemporánea de un clásico. En vez de dejarlas enteras, las rodajas de piña se cortan en trocitos para integrarlas en la salsa. Preparación 5 minutos, cocción 20 minutos para 4 raciones. Ingredientes 1 cucharada de aceite de oliva 4 bistecs de jamón fresco 250 gramos de piña pelada, descorazonada y en rodajas finas 1 cucharada de miel 1 nuez de mantequilla 3 tomates pelados y picados 1 cebolla roja picada fina Procedimiento 1 Caliente el aceite en una sartén antiadherente grande a fuego alto Fría los bistecs de jamón de 3 a 4 minutos por cada lado según su grosor hasta que estén bien cocidos y dorados. Retíralos de la sartén y resérvelos de forma que se mantengan calientes. 2 Unte las rodajas de piña con miel, funda la mantequilla en la misma sartén, agregue la piña y dórela un par de minutos hasta que esté ligeramente chamuscada. Retírela de la sartén, déjela enfriar un poco y cortela en trozos pequeños. 3 Para hacer la salsa ponga la piña, los tomates y la cebolla roja en un cuenco y mezcle bien. 4 Para servir disponga los bistecs en platos precalentados junto con la salsa y si lo desea con patatas fritas o una ensalada como guarnición. 4 5 5 6 6 7 8 8 10 14 15